Hoy en día vivimos en un mundo donde se potencia mucho el valor de la competencia o competitividad. Y de alguna forma es una trampa en la que el ser humano cae intentando mejorar, intentando mejorar, pero no intentando mejorarse a uno mismo, sino intentar superar a los demás. Cuando vemos la definición que aparece como competitividad, dice que es la rivalidad para la consecución de un fin. Si buscamos rivalidad, nos dice que es enemistad por emulación o competencia muy viva. Y si buscamos enemistad, es odio entre dos o más personas. Es como que si tiramos del hilo de la competitividad, el ser humano acaba quedándose solo. Se ha planteado la vida como una carrera, un ascenso a una cima en la que todo vale para pisar a los demás, alcanzar nuevas cotas de poder, de fama y finalmente en la cima quedarse solo. Hay una frase que dice, hay dos tragedias en la vida del ser humano. Una es no alcanzar lo que se propone y la otra alcanzarlo. Porque una vez que llega allí se encuentra en la nada. La vida nos presenta otro principio que no tiene que ver con esto, que es la excelencia. Y es curioso porque en ocasiones se parecen. Implica esfuerzo, implica sacar lo mejor de uno mismo, pero no implica competir con otros. No hay un rival al que superar. Se trata sencillamente de hacer lo mejor que podamos. En la parábola de los talentos que aparece en la Biblia, Jesús nos muestra que hay uno que recibe cinco, otro que recibe dos, otro que recibe uno, cada uno de acuerdo con su capacidad. Y lo interesante es que al final de la parábola, el que tenía cinco y consigue diez, recibe la frase, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que recibe dos y consigue otros dos, la misma frase. El que recibe uno y lo esconde, finalmente no desarrolla su potencial. Es muy bonito esa idea de que al final, cada uno es juzgado de acuerdo con su capacidad, no la capacidad de los demás. Hay un versículo de Eclesiastes donde nos dice, Eclesiastes 9.10, todo lo que te vinere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esto es un principio liberador, donde Dios no nos compara con los demás, nos compara solo con nosotros mismos. Una vez escuché una frase que me encantó, que dijo, antes quería ser mejor que los demás, hoy me conformo con ser mejor que ayer. Que el Señor nos ayude a ser excelentes en todo lo que hagamos con su ayuda y su poder, llevando todas nuestras capacidades hasta sus últimas consecuencias de forma solidaria y no competitiva. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!